Oh poderoso Dios, si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, de entre tantos me escogiste a mí, como no voy a adorar de él. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, de entre tantos me escogiste a mí, como no voy a adorar de él. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, de entre tantos me escogiste a mí, como no voy a adorar de él. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, de entre tantos me escogiste a mí, como no voy a adorar de él. Yo vengo a adorar, yo vengo a adorar, yo vengo a adorar. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, de entre tantos me escogiste a mí, como no voy a adorar de él. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, como no voy a adorar de él. Yo vengo a adorar, yo vengo a adorar. Yo vengo a adorar, yo vengo a adorar, yo vengo a adorar. Yo vengo a adorar, yo vengo a adorar. Yo vengo a adorar, yo vengo a adorar. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, de entre tantos me escogiste a mí, como no voy a adorar de él. Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, como no voy a adorar de él. 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 Yo vengo a adorar, yo vengo a adorar Yo vengo a adorar Yo vengo a adorar, 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 yo vengo a adorar Yo vengo a adorar Yo vengo a adorar, 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 yo vengo a adorar 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 en esta noche olvídame el cansan Señor, adiós yo vengo a adorar 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 al rey de a 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 rey de ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! Vi a adorar, vi a adorar, vi a adorar. Su nombre vine a exaltar, vine a exaltar. Yo vine a adorar 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 Yo vine a adorar